Hola, en este vídeo vamos a conocer a la garceta común. Es de la familia Ardeidae. Las Ardeidaes son las aves que conocemos comúnmente como garzas, garcetas, garcillas, avetoros o martinetes. La garceta común mide entre 55 y 65 centímetros y tiene una envergadura alar de entre 85 centímetros y un metro. Son de color blanco. Su pico es negro. Sus patas son negras, excepto sus dedos que son de color amarillo. Tienen dos largas plumas en su cabeza. En época de reproducción, estas plumas son más largas. Por su color blanco, por su forma de moverse y por los penachos de pluma que tienen en su cabeza, en su pecho y en su espalda, se las conoce en algunos sitios como la novia de las aves. Hay una garceta que se le parece mucho, la garceta de Imorfa. Se diferencia de la garceta común por sus patas, ya que la garceta de Imorfa tiene las patas de color verdoso. A diferencia de la garceta común que las tiene negras, excepto sus dedos que como ya hemos visto son de color amarillo. Otra garceta similar es la garceta grande, aunque como su propio nombre indica es más grande. Aparte de su tamaño, se diferencia bien por su pico, ya que como podemos ver, el de la garceta grande es amarillo y sus dedos no son amarillos como el de la garceta común. La garceta común está muy extendida, ya que se puede encontrar en África, Europa, Asia y América. A estas aves se las puede ver en cualquier zona donde haya agua, en costas, ríos, lagos, zonas pantanosas, arrozales, etc. Se alimentan principalmente de insectos, pequeños peces, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, pequeñas aves y crustáceos. Su época de reproducción comienza en abril y suelen tener una segunda puesta en julio o en agosto. Construyen sus nidos en árboles, arbustos y a veces en juncos. Los construyen con ramitas. Suelen anidar en colonias. En muchas ocasiones comparten árboles con otras aves. Aquí podemos ver garcetas comunes anidando junto a garcillas buelleras. Pone de 3 a 5 huevos que incuban turnándose el macho y la hembra. A los 23 días aproximadamente nacen los polluelos que son alimentados tanto por el padre como por la madre. Al mes abandonan el nido, pero se quedan cerca durante un tiempo más, donde los padres acuden para alimentarlos. Los alimentarán hasta que ellos empiecen a buscarse el alimento por sí solos. El sonido que emiten es un sonido ronco parecido al de las garcillas. Aquí podemos escuchar una colonia de garcillas y garcetas. Pues ya conocemos un poco mejor a la garceta común. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!